Antes de comenzar el vídeo os tengo que decir algo y es que quedan menos de 24 horas para que finalice la subasta de mi BMX Ya sabéis, si la queréis podéis ir a pujar por ella y si no lo sabíais o no habéis visto el vídeo anterior Tenéis que saber que está en subasta y que podéis obtenerla Os voy a dejar el link de la subasta para que podáis acceder y si no lo habéis hecho, pues pujar por ella La bici se va a enviar en una caja junto con una camiseta firmada o no, depende si queréis que la firme o no Vais a escoger el color de la camiseta del canal y la talla y además unas cuantas pegatinas del canal Así que nada, espero que os guste esta idea y ahora sí os dejo con el vídeo, que fue un vídeo que grabé hace unas cuantas semanas Por eso me vais a ver que aún llevo yeso, no llevo célula como ahora Y no lo había subido, no lo había editado porque estaba haciendo otros, así que nada, os dejo con el vídeo Hola a todos, muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y hoy nos encontramos aquí en La Poma Aquí tenemos a José, hola chavales Aquí tenemos a el hermano de Chacón, ya lo conocéis, a Manel Carlos y Chacón, ya tiene el casco puesto, el original El original, que mucha gente me pregunta por Instagram ¿Eres el de verdad? Y digo, no, todos somos de verdad Es que hay muchos fakes por ahí Y digo, no, no son fakes, son mis hermanos Instagram face, es verdad No, pero son su hermano, que tienen el Instagram parecido Por ahí también tenemos a Katy, Aran y un amigo de Aran que han venido también a montar Y bueno, lo que venimos a hacer aquí es básicamente, vamos a enseñarle a mi amigo Chacón Que está, tiene muchísimas ganas de aprender a hacer trucos de BMX, tiene mucha motivación Él quiso empezar conmigo cuando yo empecé, lo que pasa que hacía natación, estaba estudiando, estaba haciendo su carrera y nunca se pudo poner las pilas con el BMX Pero ahora, con 25 años, quiere empezar a hacer trucos de BMX y probar cosas nuevas Bueno, en el viaje que hicimos hiciste algo, ¿verdad? Sí, siempre he ido probando alguna cosa, pero nunca ha pasado el bunny hop Bunny hop básico, ¿no? Ni fakey, ni ningún grid, nada, no se hacen nada Por cierto, tenemos una colaboración, os dejo el link para que veáis lo que podéis conseguir cuando venís aquí a la Puma por primera vez, ¿vale? Chacón ya tiene los espinilleras, casco y todo Y va a probar un bunny hop, venga Vale, Chacón se va a cambiar de bici porque él es grinda del lado de mi hermano Entonces le va mejor que los pegs estén al lado derecho Así que bueno, haz un bunny hop con esta, ¿eh? Muy bien, muy bien Vamos a empezar fuerte con Chacón Que haga un doble peg en ese cajón de ahí, que es bastante fácil y creo que lo puedes hacer Porque sabes hacer el bunny hop Vale, te faltó básicamente el bunny hop Creo que antes de subir todo, me irá mejor probar con la rueda de adelante Luego con la de atrás Para ver, porque yo no sé cómo responde esto Si desliza o no desliza Cómo voy a caer el eclipse Me da miedo realmente levantar todo y impactar y contactar contra el suelo Entonces siempre con un contacto en el suelo Prefiero primero probar una de adelante De probar una de atrás y luego ya, cuando me atreva, darle de todo en cero Bien, bien, bien Vale, ahora hazlo de doble peg directamente Tienes que hacer el bunny hop poco antes No levanto de atrás Levanta más la de adelante y luego de atrás Pero con más movimiento Ahí está, ves Bien, bien Ahora lo has clavado bien Eso es Oli Ahí Ahora, de ahí bájalo ya directamente Uh, ahí está, bájalo La idea de traer este tipo de vídeos también con un amigo que tiene 25 años Pues es porque me habéis hecho preguntas también de personas que me seguís Que tenéis 24, 25, 26 años Y me preguntáis si es muy tarde para comenzar Pues aquí vais a ver la respuesta y no solamente si lo digo yo Sino que vais a verlo vosotros Cómo puede hacer trucos ¿Dónde vas? Ahí, 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 ahí Bueno, bueno Ahí Yo creo que realmente para aprender un truco Lo que tienes que hacer es creértelo de verdad, ¿sabes? En la mente Es decir, soy capaz puedo hacerlo Claro Imagina lo que lo haces Y hacerlo como si ya supieras ¿Te has visto cuando la ha salido? Sí Si no ¿La ha hecho bien? Bien José va a montar Hostia, me aplasta la cabeza, tío Chacón Amigo Muy pequeño, ¿no? Uy, que sí, pequeño Tengo un tumorcito aquí Hostia Muy pequeña Creo que es de dulce O algo así Un trepecón A mí todo lo que dale Como un fútbol Bien Muy buena, ¿eh, tío? ¿Te va bien o qué? Pero es que va muy bien En los finales Bueno, no se da mucha diferencia A pesar de que es más pequeñita ¡Cliff! ¡Cliff! Se ha ocurrido un juego Aran o uno de ellos Va a ser un truco saliendo de aquí Y yo tengo que adivinar Antes de que lo tire ¿Qué truco va a tirar? Va, venga Venga, dale tú Sí Yo lo adivino, va Vale ¡Farspin! ¡Oy! Siento a vos, se te ha hecho ¡Qué cabrón! ¡Ese no lo hubiese imaginado ni flipando, eh! Todo es como una noche muy extraña Todo de él Ahora va a poner lo más raro que ha hecho en su vida Ya verá ¡Quiff! ¡Quiff! Ahora yo Vale ¡One hand! Ahora whip Se trata de decir el truco antes de salir del flyout Entonces es la velocidad mental a decir lo hacen todos Vale, o sea que cuando vayan por aquí más o menos Decir el truco y que les lo puedan hacer Les voy a decir no fácil ¡Fluff hand! Yo lo decía, yo lo decía Eso no lo hemos dicho No vale esto Yo, yo, yo Vale, te lo digo yo ¡Ganon ball! ¡Wiff! ¡Ay, cabrón! Claro, que si no es posible, eh Venga, ahora lo digo yo y que Gatti lo hago ¡Rayyy! ¡Stook! ¡Ch fus! ¡Chis! ¡Chis! Y todo eso va para hacer Cati dale Va Cati Kaka nofus Me sentí en el pie No fuiste Yo te sentí pero no Vale One hand, one foot. ¿Qué? ¿Qué? No escuché nada, no escuché nada. Estoy gritando. One hand, one foot, dije. No escuché nada. Table. Ya te lo haces para decir que tenga uno, ¿sabes? Curtan. ¿Qué? ¿No escuchaste? Tiro fuerte. Eso es por llevar un puje que suene tanto. ¡Igzak! Buena, buena, buena. Lo ha hecho. Un punto, un punto. Ahora espinamos ahí. Casi. 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 Tiene que haber un pelo en el aire. Aran es el más chulo y se hace la ronda entera. Un poquito grande, ¿no? No, yo empecé montar. Ixak, Oppo. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Primero he escuchado Ixak, primero he escuchado Oppo. Ixak, Oppo. Vale, vale, vale. Es verdad, Aran lo ha interesado muy rápido. 360. Qué buena, ¿eh? Qué buena, ¿eh? Ya llevas dos ya. Vamos. Yo me rindo y te vuelvo muy difícil para mí. Fue nervioso. Oye, hay que ponerle el nombre a este juego, ¿eh? Que hemos inventado. Tenemos que poner el nombre a este juego que hemos inventado, ¿eh? Sí. ¿Cuál lo ponemos? La ruleta rusa. La ruleta. La ruleta. La ruleta bike. La ruleta bike. La ruleta bike. Pues tengo muchas ganas de jugar a esto cuando esté bien, así que voy a guardar este reto. Bueno, pues nada, ya no vamos a ir ya porque es un poco tarde. Adiós. Adiós. Lo viste, Andrea. Vamos a seguir enseñándole también a Chacón para que aprenda algunos trucos con 25 años y vais a ver su avance, a ver qué tiempo le cuesta en aprender los trucos. Si cuesta más que cuando somos pequeños o da igual o vamos a ver la diferencia que hay. Aquí lo dejamos y nos vemos en el próximo. Chao. Adiós. Vámonos ahora con el apartado de los saludos. Esta vez lo voy a hacer de forma diferente. Me voy a ir a Instagram y en la última foto voy a saludar a los primeros comentarios que han puesto. Los siguientes vídeos lo haré de forma que solamente voy a saludar a los primeros que hayan comentado en el vídeo. Así que en este vídeo que estoy viendo ahora, comentadlo primero. El primero que voy a saludar se llama Cristian barra baja SST barra baja BSN. El siguiente es Alejandro RF barra baja 390. Meteo Estrella 1. Diego Freire 230. Dan Soriabs. Luis barra baja Wideker. Eder barra baja BMX 13. Junior Leon Paukar. Send11. Cristian punto FLXX1. Ronnie barra baja Chaves 88. Gaiske barra baja G barra baja S. Gaby barra baja Power. Y el último será Ismael Salah 13. Un saludo para todos vosotros. Espero que sigáis comentando tanto en el vídeo como también en Instagram. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Chau. 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 ¡Suscríbete!